Un célebre artista suelto en Nueva York. El misterioso grafitero británico Banksy, conocido por su humor irreverente y activismo político, está dejando su huella en distintas paredes de la ciudad. Sus grafitis con stencil, pintados en secreto y anunciados por Internet, movilizan a cientos de admiradores que van en busca de una foto antes de que alguien los pinte encima o sean marcados por artistas rivales. Desafortunadamente no lo pude ver ayer, ahora ya lo han pintado encima, así que trataremos de seguirlo esta semana y lo que resta del mes. Lo que cautiva a sus seguidores es que propone un arte interactivo. En esta serie neoyorquina denominada Mejor Afuera que Adentro, el espectador dispone de una línea telefónica gratuita para escuchar un comentario sobre la obra pintada en la pared. Puedes interpretarlo tú mismo, al principio te parece genial e interesante, pero cuando llamas al número te da una visión completamente nueva. Es como si te contara algo que no puedes interpretar tú mismo, te está diciendo qué pensar. Es muy interesante, el arte por lo general no hace eso, sino que trata de hacerte pensar a ti. Su arte básicamente te da todas las respuestas. Este famoso grafitero, cuya identidad continúa siendo un misterio, ha prometido presentar una obra por día durante todo octubre. Suficiente tiempo para que los espectadores puedan ir a la casa de este artista furtivo.